Ay, qué bonito cuando te quedas Qué bonito sentir que estás aquí Con el camino, ay, bonita Sería, oh, déjame llevar Y a tu lado, con el mejor Y a tu lado, como siempre Así ambos lo son Así, así, así Si mi cuerpo me vaya a denotar Que tu alma conmigo siempre está Y el día de mí me faltará Y el día de mí me faltará Y el día de mi mundo relojero Ay, qué bonito tu huevo entero Qué bonito mi amor yo no voy a crecer Y la moción, cuando alwooden Y la moción no hay Y el día de mí te quedas Sí, 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 sí ¡Qué bonito! Sé que mi cuerpo me va a denotar Y que tú vayas conmigo si siempre estás Y dentro de mí me apartarás Llego de tu amor en traición Y tú vayas entre mis manos Llego de tu amor en traición Siempre así Llego de tu amor en todo tu ser Sin tu ser Llego de tu amor en todo tu ser Sin tu ser Ay, qué bonito sería Poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Y como siempre hacíamos los dos Voy a reír Si mi cuerpo me va a denotar Al que duerma conmigo siempre estará Llego de tu amor en todo tu ser Y se faltará Me va a reír Y que yo cuero Agri